El Partido Liberal del Territorio del Norte, conocido como Country Liberal Party o CLP, ha ganado las elecciones del territorio de este fin de semana, poniendo fin a las posibilidades de gobierno de los laboristas para un tercer mandato. El porcentaje de votos del Partido Laborista cayó significativamente y la ministra principal, Eva Lawler, perdió su escaño. La ministra principal entrante, Lía Finocchiaro, ha prometido un territorio más seguro y próspero. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El territorio del norte tiene un nuevo gobierno. Aunque se pronosticó ampliamente que las elecciones serían reñidas, el CLP ha puesto fin de manera convincente a la candidatura del Partido Laborista para un tercer mandato consecutivo en el poder. Eso significa que Lía Finocchiaro es la nueva ministra principal del Top End. Nacida y criada como niña de segunda generación de migrantes del territorio, nieta de inmigrantes italianos, crecí viviendo una infancia icónica en el territorio, cazando, acampando, pescando y jugando al aire libre. Siempre supe que el territorio era un lugar especial y tuve la suerte de ser territoriana mientras crecía aquí. Sentí la energía y la oportunidad que me daría el territorio. Siempre me he sentido bendecida y orgullosa de ser territoriana. Para Lía Finocchiaro, la victoria decisiva del partido político conservador independiente, formado en 1974 en el territorio del norte, el CLP, representa un punto de inflexión en el futuro del territorio. Los territorianos han usado su voz para enfrentarse a los laboristas que los han dado por sentados durante demasiado tiempo. Los territorianos se han enfrentado a casi dos décadas de aumento de la delincuencia y el retroceso de la economía y a la erosión de nuestro estilo de vida icónico. Pero mañana es el comienzo de un nuevo día y de un nuevo capítulo. La nueva ministra principal dice que tomar medidas para reducir la delincuencia será su prioridad inmediata. La gran gente del territorio del norte ha hablado alto y claro. Quieren vivir en una comunidad segura donde nuestra policía reciba el apoyo de mejores leyes a medida que abordamos las causas fundamentales del crimen. Quieren vivir en un territorio que sea próspero, un lugar en el que sea fácil hacer negocios y que haya oportunidades para la gente ahora y para nuestros hijos en el futuro, un lugar donde el espíritu de poder hacer las cosas esté vivo, un lugar donde vivamos libres para disfrutar de nuestros vastos paisajes naturales, un lugar en el que podamos estar orgullosos de vivir y orgullosos de ser territorianos. Hoy termina la angustia de ver, familias, amigos y colegas, hacer las maletas y abandonar el territorio porque no pueden ver un futuro aquí. Era Lía Finocchiaro. El Partido Laborista solo recibió el 25,9% de los votos primarios y la ministra principal, Eva Lawler, perdió su escaño en Drysdale. Ella ha aprovechado su discurso de concesión para decir que ha sido un honor liderar el territorio del norte. Ha sido un privilegio absoluto, un privilegio absoluto ser ministra principal del territorio del norte. También ha sido un privilegio absoluto ser el miembro de Drysdale, probablemente el mejor escaño de todo el territorio del norte, un escaño del que me he sentido muy orgullosa de ser miembro local. También ha sido un privilegio ser ministra en el gobierno del territorio del norte durante ocho años, y estoy orgullosa de la dura lucha que hemos librado en esta campaña. Desafortunadamente, no hemos cruzado la línea esta noche. Parece que he perdido mi escaño, y sé que algunos de nuestros grandes, grandes candidatos y grandes miembros también han perdido su escaño esta noche. Era la ministra principal saliente, Eva Lawler. El resultado ya ha traído la atención de la oposición federal, que dice que es una señal para el gobierno laborista. La vicelíder de la oposición, Susan Lee, ha dicho Sky News que el gobierno federal debe tomar nota de lo que dice la gente. Esto no ha sido solo una acusación contra Eva Lawler, Natasha Fals y el equipo laborista del territorio, sino también contra el primer ministro, Antonio Elbenis, por dejar atrás a la gente del territorio. No entender la riqueza, la prosperidad, el optimismo que suele haber aquí, en el top en, aunque hemos tenido tantas cosas que nos han frenado. Era la vicelíder de la oposición, Susan Lee. Pero en lo que respecta a los laboristas, el viceprimer ministro, Richard Maltz, dice que no. Los temas que estaban en juego en estas elecciones eran asuntos basados en el territorio y la ley y el orden estaban al frente y al centro. Y creo que eso es claramente lo que la gente está viendo como los problemas que impulsan este resultado. Pero miramos cada elección muy de cerca y haremos lo mismo con respecto a esta. Era el viceprimer ministro Richard Maltz. Terminando esta historia, este reportaje que ha sido producido por Isam Al-Ghalib para SBS News.